Es la primera mujer paraguaya en ganar el título y la cuarta latina en ser coronada en este mismo certamen. Sin embargo, no es solo su belleza lo que la ha convertido en noticia alrededor del mundo. Esta semana tomo un café con Miss Grand Internacional 2018. Ella es Clara Sosa. Clara Sosa, Miss Grand. ¿Cómo estás? Sí, súper bien. Más linda que nunca. Muchas gracias. Estás por Paraguay un ratito. Gracias. Muchas gracias. Por aquí un ratito. Sí, un ratito. Vengo para el Miss Grand Paraguay para visitar a la familia y una vez que termine el evento ya tengo que partir, pero gracias. Voy para el Miss Grand Brasil. Qué bueno. Estoy de aquí para allá. ¿Qué tipo de té pediste? Té verde, un clásico. ¿No tomás café? Tomo café, pero no sé, ahora se me antojó tomar. Está bien, está bien. Se me quedó el asiático, parece. Allá tomamos mucho té, mucho, mucho, mucho. Es la bebida más popular. Sí, la bebida más popular. Vos vivís en Tailandia. En Tailandia, en Bangkok. ¿Cómo es vivir en Tailandia y comparándonos con nosotros aquí en Sudamérica? Sí, es un cambio radical. Como mujer también es muy diferente porque en Tailandia nadie te piropea, nadie te silba, ni siquiera te admira. Un respeto. Un respeto que no... Es muy extraño, cuando llegué recién era como, ¿qué es esto? Como muy indiferente a todo, ¿no? Muy diferente a sí mismo. La religión también, el 90% de la población son budistas. Dentro del budismo, ellos no pueden consumir alcohol. Claro. Entonces, por ejemplo, no hay bodegas como acá en Paraguay, no hay... Las fiestas terminan sí o sí a la una de la madrugada por ley, no pueden más de eso los locales. Me encantaría, te juro. Bueno, Clara, contame todo. De chef, de amar la cocina, ganas aquí mis grams y luego allá. Sí, así mismo. Estaba trabajando como chef y después tuve que renunciar a mi trabajo porque me mudé a vivir a Tailandia, pero allá sigo haciendo cursos de cocina y demás porque en un futuro quiero abrir un restaurante. Me encanta la cocina. Con lo que ganaste vas a poder... Sí, por supuesto. Sí. Y con todo ese bagaje, te falta todavía un tiempo para volver. ¿Qué tipo de restaurante querés abrir? Y quiero vender comida internacional, cocinar comida internacional y hacer una fusión entre la comida paraguaya, también vender comida asiática que, por ejemplo, nosotros acá en Paraguay poco y nada de comida tailandesa. No tenemos, no conocemos, pero es muy rica y quiero fusionar. 100% no voy a poder hacer el plato tailandés porque hay ingredientes que no existen acá en Paraguay que... ¿En base a qué cocinan ellos? Ellos utilizan mucho los fideos que son de poroto, de batata, comen mucha batata. Sí. Mucha batata. Mucha batata. Les gusta la comida un poco dulzona, picante, mucho picante. Acá nos estamos acostumbrados a mucho picante, entonces... Yo, muy picante. ¿En serio? Explícame porque no se nota. Cuando terminó el certamen yo tenía 54 kilos y después de dos meses, 61 kilos. Bueno, pero mira que no la... Con esos 54 te desmayaste. Sí, así... Estaba muy flaca. Yo no me di cuenta. Yo me fui flaca a la competencia, pero durante la competencia... ¿Por qué bajaste tanto? Porque tenía mucha presión encima. Nuestra última representante, Lía, ya llevó hasta el top 15 y yo no quería bajar de eso. Quería hacer siempre todo perfecto. Ensayaba. Nosotros teníamos que hacer una coreografía. Ensayábamos todo el día. Terminábamos de noche y yo igual me iba a mi habitación y ensayaba otra vez para que me salga perfecto. Perfeccionista sos. Sí. Bueno, y así lográs lo que lográs, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué pasó cuando te despertaste de ese desmayo? Bueno, cuando me desmayé y me desperté. Yo no sentía que me estaba despertando. Yo sentía que estaba en un sueño. Y las chicas me decían, felicidades. Y yo, felicidades, ¿por qué? No reaccionabas todavía. No podía creer. Si bien yo desde antes de ir al certamen ya me sentía muy confiada, yo creía que yo podía clasificar sí o sí. Sí, la seguridad. Sí, yo les talqueé a todas las chicas. Una por una todas. Y yo decía, yo puedo lograr. ¿Por qué creíste eso? ¿Qué tenías vos que las otras no? Bueno, es una mezcla de todo. A ellos les gusta una chica que sea energética, que les guste trabajar, que sea madura, independiente. Eso tenés vos. Y yo. Tenía todo. Sí. Check, 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 check. Así mismo. Pero esa noche se me fue. Toda esa confianza desapareció. No tuve almuerzo, no tuve merienda, no tuve cena de los nervios. No podía comer nada. No podía ni tomar agua. ¿Quién te cuidaba? ¿Con quién estabas? Teníamos una organización enorme detrás nuestro y siempre teníamos una compañera de habitación también. Que por cierto nos cambiaron como tres veces la compañera para ver si podíamos socializar con cualquier. Hasta ese detalle. Pero nos probaban en todo tiempo. Eso. Todo el tiempo les van probando. ¿Y cómo te vas dando cuenta de la situación? Tenías que peinarte sola, maquillarte. Sí. Desde que llegás, en mi caso fueron dos días y medio de viaje hasta Myanmar y todo el tiempo tenía que estar espléndida en el aeropuerto al llegar y solamente me tenía a mí. Yo tenía que maquillarme, peinarme, todo. ¿Vos eras las únicas que estabas sola o las otras también estaban solas? Sí. Muchas chicas llevaron familiares pero no podían ingresar en el hotel donde nosotros estábamos. Hasta el lobby podían entrar pero en la habitación no. Y durante... Algo que sí me puso muy sensible fue que en el momento de la noche final yo era la única chica que no tenía a nadie en el público. Claro. Eso nos pasa generalmente aquí en Paraguay. Van solas las chicas. Así mismo. Y estaba muy sola y cuando preguntaban ¿y quién va a ganar? Y yo estaba con India, la chica de India y todo el mundo ¡India! Porque ella tenía pero un pelotón ahí y yo... Sí, sí, sí. Nada. Y había gente que decía ¡Paraguay! O gente que era de Latinoamérica y me apoyaba por ser latina pero no tenía yo nada. Bueno, entonces cuando vos escuchás Paraguay o tu nombre ahí es cuando te caes. Sí. Me quedé como... Sentí como que todo se puso negro y me caí y después ya no recuerdo tanto qué pasó pero recuerdo que me desperté. Cuando me desperté sentía que estaba en un sueño y había muchas luces y todos se me tiraban encima y en mi foto salí como... El día después ¿cómo fue amanecer? Yo me desperté y no podía creer. Reina. No podía creer. Si bien nosotras estábamos en una habitación increíble porque el hotel era muy lujoso, en Myanmar son... O sea, ponen oro para todo, para el hotel, para los templos, para ahí todo estaba bañado en oro, todo era muy... No sé. Y me dicen te vamos a mudar de habitación a la suite presidencial y yo... No. Y cuando me mudan y entro, me sentía como en esa película... ¿Cómo se llama? ¿Princesa? ¿Conocés? Así me sentí. Estaba pensando en esas películas. Sí, así mismo me sentí y aparte que yo estaba muy flaca. Yo creía que yo estaba medio gorda para el certamen porque los expertos decían que yo estaba un poquito pasada de peso para ese certamen. Mira cómo te exigen. Y había sido, no. Yo estaba muy flaca para ellos. Terminé, fui coronada esa noche y me dieron todo el pastel que quería, comida, todo, come todo lo que quieras. Y en mi habitación me llevaron muchísima comida, así, pero alta gastronomía y me dijeron come y subieron. Mira lo que es tu alta gastronomía. Claro, vos que entendés, empezaste ya ahí a testear todo. Sí, yo no podía creer, sí. Era así algo increíble, no sé. Los sabores diferentes a los nuestros, las especias. Así mismo. Y al día siguiente me desperté y no podía creer. Y así estuve por un mes aproximadamente. ¿Cuándo empiezan las actividades para una mis grande? Al día siguiente. Yo me dormía a las 3 y media de la madrugada y me tenía que despertar ya a las 5 y media. ¿Qué hacemos con la cara cansada, con el rostro? Yo mentalmente, físicamente, o sea, físicamente se me notaba un poco cansada, pero a espíritu yo estaba haciendo. Radiante, feliz. Feliz. Si a mí me decían esa noche no duermas, bueno, no duermo. Claro, no, estaba con toda la energía, esa adrenalina. Pero al día siguiente ya empezaron las actividades. ¿Vivís en Banco? Sí, en Banco. ¿Te dieron un departamento todo ese año? Un departamento, sí. Y estoy viviendo ahí, vivo sola, pero en el mismo edificio está una chica que es de la organización, en una diferente habitación vive. Yo necesito algo y ella está ahí al instante. Ah, te están cuidando todo el tiempo. Sí, siempre. Y ellos me llevan a todas las actividades que tengamos, ya sean fotos, grabar un comercial, lo que sea, ellos me llevan y me traen de vuelta al lugar. Bien, este, digamos que el trabajo es arduo, es intenso. Sí. ¿Y todas estas grabaciones de comerciales vos ganas extra o...? Sí, así mismo, me pagan, pero ellos se quedan con el 50%, pero igual me pagan. Quiere decir que estás trabajando bien, digamos. Sí, así mismo. ¿Es lo que soñaste? Sí, es increíble. Es, no sé, es un sueño hecho realidad. Yo ni siquiera pensé que iba a llegar al top 5 y cuando me llamaron al top 5 yo ya me quedé en shock. Sí, sí, sí. Ya no escuchaba nada, yo estaba así. ¿Qué pasa, ese lado hermoso y lindo, y qué pasa con ese otro lado en donde te atacan? Porque hoy con las redes... Ay, sí, con las redes sociales. Que forman, tienen un papel. Bueno, y los primeros dos días que yo recibí amenazas de muerte y todo. ¿Por qué? Y porque decían que otra chica tenía que ganar, que yo arreglé el concurso, que yo pagué por la corona. Yo no tenía, yo tenía 100 dólares en mi bolsillo. ¿Cómo? Paraguay, angá. 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 Vamos a pagar por una corona. Así mismo, pero... ¿Por esta? Son los fanáticos, sí, por esta. Es un piedra que, ¿cómo está...? Sí, está bañada en oro y esta es una piedra de verdad. Sí, y es muy valiosa, muy delicada y pesada también. ¿Cuánto pesa una...? Y aproximadamente un kilo y medio, dos kilos. Bien. Entonces, ¿creen que vos compraste esta cosa? Sí, y por eso me atacaban mucho y el primer y segundo día como que me afectaba porque eran muchos mensajes que ni te cuento lo que escribían, eran muy fuertes. Pero después les empecé a ignorar y ya... ¿Cómo se aprende eso? Sí, y los de la organización también me dijeron, ellos son personas que son muy fanáticos y no ganan a sus favoritas, siempre van a estar atacando y tenés que ignorar nomás. Porque esas personas que te critican son las mismas personas que si te ven en persona te van a decir, ¿me puedo quitar una foto contigo? Generalmente ocurre eso. Y así, eso pasó. Michelle Obama dice eso en su libro, ¿no? Así mismo. Y es así porque yo viví eso. Pero el dueño, había una persona que era de Filipinas, dueño de una página que me mataba pero mal y un día la encontré en Malasia en un convenio y vino corriendo a pedirme por favor una foto conmigo. ¿Te das cuenta? ¿Y vos con una sonrisa? ¡Ay, claro! Así mismo. Todo esto que te está pasando y todo este tiempo te da también espacio para pensar en vos, en tus proyecciones, en qué harías aparte del restaurante. Sí, así mismo. Ahora tengo más tiempo libre porque cuando estaba acá en Paraguay tenía muchísimas actividades. Estaba trabajando en el canal, también me preparaba para el certamen, me iba a entrenar, un millón de cosas. Y ahora es solamente estar ahí en el departamento. Ya no tengo un trabajo todos los días, son algunos días nomás. Y cuando tengo libre salgo a pasear, a tomar un té, a ver películas y pienso que al terminar el reinado todo lo que voy a hacer. Quiero abrir un restaurante y más adelante también me quiero casar y tener hijos. ¡Más adelante! No, todavía los planes. Bueno, en un futuro casarte y en el amor, ¿cómo estamos? Bien. Bien lejos de mí. Bien lejos, ¿verdad? Bien lejos, sí. Tengo novio, pero él vive acá en Paraguay. Por Skype. Sí. Relación a distancia. Pero él me comprende, me entiende y él sabía que si yo ganaba iba a tener que mojarme. Esto iba a suceder. Sí, me dijo que estaba muy feliz de que gané, está orgulloso, pero que es difícil. Seguro que es difícil. Más aquí en Paraguay como somos, porque si allá son tan fríos e indiferentes, no tuviste propuestas, nadie que se te haya acercado. No, sí hay gente que viene a hablarme o qué sé yo, viene a decir, ay qué hermosa o qué sé yo, pero yo no. Claro. ¿Vos un año? Sorrisa. Gracias, adiós. ¿Hacés deportes también? Sí, me encanta hacer deportes, me encanta trotar, me gusta correr, me gusta... ¿Y eso haces allá? Sí, siempre. Nunca puedo dejar de trotar, me encanta ir a trotar, es como que me despeja la mente. ¿Con música o no? A veces con música y a veces... ¿Y qué te gusta escuchar con música? De todo, me gusta escuchar rock, pop, música clásica, de todo. ¿Qué es lo que más extrañas de aquí? ¿Cuánto hace que te fuiste? Cuatro meses y alguito. Me fui en octubre para la competencia y casi un mes fue la competencia y después ya me mudé directamente a Tailandia. No pude venir acá a despedirme o a hacer las maletas. Eso que llevé en la competencia, eso fue lo que... Pero ¿y cómo haces para manejarte con ropa, con todo allá? ¿Eso te dan? Sí, ellos me dan ropa a sí mismo. Si me falta, si necesito algo, ellos me dan, sea lo que sea, ropa. O sea, el lugar donde vivo estaba completamente amoblado, pero no tenían horno. Sí. Porque me decían que las chicas nunca cocinaban, solamente pedían delivery. ¿Y ahora? Y ahora yo le dije, gente, necesito un hornito. Y me consiguieron un horno al día siguiente. Claro, porque vos te cocinás, debe ser diferente a todas. Y dentro del concurso, ¿qué pasa con las otras? Con la competencia, porque una puede ser amiga... Claro. ...hasta que competís. ¿Sentiste más amiga de alguna que de otra? Sí, me hice amiga de muchísimas chicas. Por suerte, este fue un muy lindo grupo, porque hay veces que en competencia hay chicas malas. Pero por suerte, la chica de República Americana, Venezuela, España, las de España eran un amor. Y hasta ahora sigo hablando con todas. Ah, qué bien. Sí. Cuando te hacen esas preguntas que antes, bueno, todas esas de Calcuta, mi referente Indira Gandhi, vos hablaste de Trump. Sí. ¿Eso les llamó la atención a lo mejor a ellos? Sí, también, porque lo que ellos preguntaron era a quién visitaríamos y por qué. Y realmente Estados Unidos es un ejemplo para otros países. Yo no estoy diciendo de que ellos sean un buen ejemplo, sino que hay países que le miran como Estados Unidos y quieren imitarles y hacer lo que ellos hacen. Y si ellos dan un buen ejemplo, los países van a imitar también. Pero si él se comporta de una forma, van a querer hacer lo mismo. Contame cómo es vivir en Tailandia, la educación, cómo los chicos se divierten, nos barrean, no sé. Viste, acá es un estrago. Sí. No, acá es. Bueno, y es completamente diferente a Paraguay. Para empezar, ellos están en el año 2562. Sí. Porque ellos cuentan el año a partir de la muerte de Buda. El 90% son budistas, ellos tienen un rey. Sí. Todos los días a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde tiene que sonar el himno. No, estés donde estés, no importa si es el trabajo, el shopping o el super. ¿Y qué pasa cuando suena el himno? Todos se paran y tienen que entornar el himno. Eso es patriotismo, lo que nos está faltando. Igual si estás caminando por la calle, lo que sea, a menos que estés en el auto. Pero si estás caminando, sí. Todo, todo para. No, pero si estás en el baño no te parás. No te parás, te quedás ahí. Pero es así, sí. Y la educación es muy estricta, son muy educados, muy, 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 muy educados. La mayoría no consuma alcohol, no hay bodegas. Y las parras terminan a las 2 o a las 6 de la tarde. ¿Viste que se puede? Yo me voy al supermercado y le veo a las personas que se van a la discoteca, pero no, es así un descontrol, porque como no toman mucho alcohol, y ya termina a las 10 de la noche. Imaginate acá el índice de violencia, de drogas y de accidentes de tránsito que hay. ¿Qué pasa ya cuando ves gente borracha por la calle? Jamás, en todo este tiempo que estuve, nunca vi a una persona alcoholizada, jamás. Acá te invito a las 5 o 6 de la mañana, un domingo por las calles, es una vergüenza. No, parece el despertar de los zombies, ¿vale? Sí, no, no, no. Inclusive en Semana Santa o algo. Ay, ellos nos festejan Navidad, nos festejan Año Nuevo como nosotros. ¿Y vos cómo pasaste? ¿Qué hiciste? Yo estuve sola en mi departamento, porque ellos nos festejan. Claro. Y tampoco nos querían molestarle, tipo, no sé. Pero igual pasé bien, hablé con mi mamá, con todos, con mi novio. ¿Y te cocinaste algo parecido a lo nuestro? Sí, y también compré para hacer sopa y carne. O sea, la carne de vacuna es muy cara, así que yo consumo más pollo. Un pedazo, un buen pedazo de carne te sale como 300 dólares. Mira vos, ay, no, no, mejor que no, seamos vegetarianos. Sí. ¿Y la sopa paraguaya, cómo hiciste? Compré una harina de maíz que era más bien para hacer polenta italiana, que a ellos les encanta también la comida italiana. Y el queso, en vez de usar queso paraguay, queso mozzarella. También cocine chiva, pero eso fue otro día. Y les invité a ellos y les encantó también. ¿Les gustó? Me gusta tu dona, me decían. Yo no soy una dona, pero... Qué notable la cultura en cada lugar del mundo, ¿no? Es muy diferente, sí. ¿Cómo estás aprendiendo? Sí, así mismo. Y ya aprendí un poquito de tailandés, pero es muy difícil. Es difícil, no, me imagino. ¿Qué sabe decir en tailandés? Puedo decir, ¿crees que diga todo en tailandés o...? Primero en español, contame lo que me vas a decir. Ah, bueno, voy a decir, hola, mi nombre es Clara Sosa. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Clara Sosa. Sé decir muchas gracias, sé decir cuando tengo hambre. Quiero comer. ¿Cómo se dice quiero comer? Sabatí, ha, shanshu, Clara Sosa, ha, sabay, di mai, ha, pong, ha. Ese ha, ¿qué es? ¿Qué es? Es como algo muy cortés. Decir sabatí es hola, pero si decir sabatí, ha, es como más educado. Sí, sí, sí. ¿Cómo haces para manejar tus emociones? Porque si vos me decís que son tan así como distantes y fríos, viste que acá nos tocamos. Ay, sí, yo el primer día pasé una vergüenza increíble porque yo para Guayita me fui a saludarles con besos y abrazos. ¿Qué pasó? Se quedó así. Porque para ellos es como, no, ellos ni siquiera se estrechan la mano, es así. Y no, hay contacto físico, no se dan besos. Y para ellos, ellos hacen, algunos bloggers y demás allá hacen videos de lo extraños que somos nosotros porque nos damos saludos con besos. Claro, nos tocamos. Y hay personas que dicen que vinieron a Latinoamérica y cuando, por ejemplo, venían con su pareja y alguien les saludaba con besos, ellos se ponían celosos y querían golpearle a la otra persona. No, así de expresiva, ahí sí van a ser expresivas. Ahí sí. Pero vos no sé si supiste lo que pasó con un representante nuestro que tenía una traductora y le tocó la pierna. Sí. Escándalo total, claro. Pero para el paraguayo es natural. Sí, no, pero allá no, nada. Claro. Imagínate, si ni siquiera te piropean, no te silban, no te miran, no, no. Hay contacto físico, ellos no son tampoco muy emotivos, son más bien, pero son... ¿Cómo se harán para conquistarse? Sí, yo me pregunto eso porque en ningún momento ni te halagan ni te... ¿Cómo será la conexión telepatía? Sí. Algo así. Una mirada, ¿no? Hay un alto índice de personas solteras y bien solitarias, les cuesta mucho, especialmente a las mujeres, llegar a casarse. ¿Sabes lo que es? ¿Por qué les cuesta? No consiguen. Y, por ejemplo, le conocí a personas que tienen ya 40 años y me dicen que no consiguen una pareja para casarse, que no tienen novios. ¿Y qué pasa? ¿Y los varones con quiénes se casan entonces? Y es que todos los hombres también están solitarios, solamente que ellos no sufren tanto porque para la mujer como que es más presión de tener un hijo, casarte y el hombre... La misma presión allá. Sí. Que tenés y casarte y tener hijos. Pero es increíble que no consiguen alguien. Qué notable. ¿Cómo puede ser que estén los dos sexos solos y no se puedan juntar? Así mismo. A mí lo que me pasó fue que quería ir al cine, yo estaba sola y dije, ay, me voy a ir sola, qué vergüenza. Me voy al cine y todos estaban solos. Claro. Acá, en esta parte de América, una mujer sola tomando un café en el cine, ¿qué querrá? Sí, en el cine es sola, pero allá es normal. El otro día leí y dice, si salís a cenar con un hombre, él cree que te vas a acostar con él. Sí. Si tomás un café también, ¿verdad? ¿En qué momento el hombre será que puede permitirnos a nosotros ser un poco más libres? Así mismo. Pero en Asia, por ejemplo, no te preocupás por eso. Es totalmente diferente y son muy educados. Si bien los que no tienen de amorosos, de cariñosos, tienen de educación así, son bastante respetuosos. Digamos que te sentís segura y tranquila. Muy segura. En todo este tiempo jamás me sentí ni acosada, ni nadie intentó robarme tampoco. Es una ciudad muy segura. Una de las ciudades más seguras del mundo según las estadísticas. Pero vos imaginate. ¿Y hasta qué hora vos salís sola a la noche, por ejemplo? La única vez que salí muy tarde fue a las ocho y media porque entré en una función que ya estaba tarde en el cine y aparte la película dura como dos horas y media y eso. Y al salir, ¿qué pasó? Nada. Tranquilidad total. ¿Cómo volvés a tu casa? Yo a veces camino porque me gusta caminar para despejar la mente o tomo taxi, que es con una aplicación. Ya no necesitas hablar tailandés porque vos en la aplicación le pones quiero ir hasta a tal lugar, te alza, te lleva, ya está. Y es baratísimo. Claro, no, es el problema que están acá los taxistas con todas esas empresas. Siempre veo las noticias de Paraguay. Clara, ¿y qué me decís cuando uno se va a un concurso de belleza y de mujeres y qué pasa con los transgéneros, con las personas que quieren participar en el mismo concurso? Hay detectores y otros que te apoyan el sentamen. Sí, así mismo. Y desde mi punto de vista, me parece que es injusto porque nunca va a tener celulitis. Eso es injusto. Pero también, si vos sos mujer y querés participar en el certamen que ellos tienen, que es un certamen de transgénero, vos no vas a poder por ser mujer. No te permiten. No te permiten. Está completamente prohibido. Lo sabía. Pero ellos sí pueden en el de mujeres. Y en ese caso, por ejemplo, también me parece medio injusto. Y de repente me parece que muchas chicas no pueden decir su opinión estando en un concurso porque si la organización ya la aceptó, es como que vos también tenés que aceptar. Y hubo el caso de una chica que dijo que no quería ser compañera de habitación. Sí. Y ella era una chica muy preparada, hermosa, un cuerpazo. No logró, pero ni el último lugar después de haber dicho eso. Pero te das cuenta. Y eso medio que te va arrestando puntos también es un poco injusto. Y si las chicas se quieren presentar a concursos de belleza, ¿qué le dirías vos? ¿Cuáles tienen que ser sus puntos principales en donde deben enfocarse? Bueno, principalmente tienen que querer de verdad ganar la corona. Tienen que saber en qué concurso se están metiendo. En el Miss Gran Paraguay la que quiere y la que le pone más garra es la que gana la corona y también en el internacional. Hay chicas, por ejemplo, que se presentan al certamen y no saben dónde es la sede del certamen, cuál es la causa que lleva el Miss Gran International, que es, por ejemplo, detener todo tipo de guerra y violencia. Sí. Pero ellas solamente quieren ganar el premio o algo, no. Si querés, si de verdad querés ganar la corona, tenés que ser auténtica, tenés que trabajar duro, tenés que estar, disfrutar. Y conocer nuestro país. Así mismo, tenés que conocer el país, por supuesto. Nuestra historia, te hacen muchas preguntas. Lo que a mí me pasa, por ejemplo, es que hay personas que me dicen, felicidad, sos la ganadora. ¿Y de qué país sos? Paraguay, ¿qué? Paraguay, ¿qué? Sí, 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 es la pregunta de siempre. Y me dicen, ¿la isla? Porque hay gente que no tiene idea, en Asia al menos hay gente que... Imagínate. Pero hay veces que me dicen, ah, Paraguay, fútbol, Roque, Santa Cruz, sí. Ah, Roque, a Chilabé. Chilabé, sí. Es así, ¿no? Es así. Y si vos tenés que contar cómo es Paraguay, ¿qué decís? Hay algo que siempre les deja, oh, wow, o sea, la gente en Asia, que yo les digo que nosotros somos uno... O sea, nosotros tenemos la mejor carne del mundo, la carne vacuna, y eso les deja, pero... Y ellos no pueden creer que nosotros comemos todos los días carne vacuna, porque para ellos es... Ellos casi nunca comen. Es una joya, un trozo de carne. Sí, una... Pero, claro. Si le compras un pedazo de carne... Justamente en San Valentín estaban haciendo publicidad y decían, si de verdad quieres mostrar el amor a tu novia, tienes que comprarle un pedazo de carne. Imagínate acá a los muchachos, invítanos a Oche. Y eso les deja como, oh, wow. Y también que nuestro clima es muy agradable, o sea, nuestro aire es más limpio que el de ellos allá, no puedes salir de casa sin la máscara, tienes que salir con la máscara. ¿Qué? Sí. ¿Andas con máscara? Sí. ¿Te acostumbras? Eh, no, a veces no quiero usar y digo, bueno, un año de contaminación y después vuelvo a mi país a desintoxicarme, porque... ¿Todo anda con acá? Todos, todos, todas, las criaturas, la gente adulta, todos. Al principio me chocó un poco porque los mototaxis que vivían ahí cerca donde yo vivo se cubrían completamente todo, usaban como un pasamontañas y aparte otra vez se ponían un casco y yo no entendía por qué. ¿Qué pasaba? ¿Qué? Pero el aire está muy contaminado. Ellos perdieron mucha vegetación, muchos árboles. Es lo que tenemos que cuidar. Y es lo que, porque yo estoy en el futuro ahora, por así decirlo. Claro. Si es que seguimos deforestando y... Esa tiene que ser otra de tus causas cuando vuelvas. Así mismo, sí. Para bañarte sentís la diferencia. ¡Ay, Dios! Y tenemos una de las mejores aguas en serio, carne, todo, el aire que respiramos, una envisión. Hay que valorarlo. Hay que valorarlo. Sí, así es. Decime otra cosa, Clara. ¿Y las frutas? ¿Los insectos allá? No, allá comen insectos también. ¿Por eso? Probé una vez. ¿Qué probaste? Gusanitos. Pero eran fritos, muy fritos y se sentía como aceite nomás, ¿no? Claro. Es que tenía un sabor fuerte. Ajá. Comen de todo. Y en Taiwán comen perros y gatos como si fuera. Sí, sí, sí. Pero vos te podés ir al mercado donde venden perros. Ay, no es muy fuerte, ¿no? Bueno, no sé. Es cultural porque también estamos matando vacas. Así mismo. Y ellos piensan lo mismo. Por ejemplo, en India ellos no consumen vaca. Claro. Y me pasó que una vez estaba hablando con un hindú y le dije, mi país comemos carne todo el tiempo. Y empezó a mover así la pierna y hacía así. Nerviosos. Se ponía nervioso porque yo le conté que en mi país comíamos carne. Claro. Y es como lo que yo sentiría o acá la gente sentiría así, me comía tu perro o qué sé yo. No, no. Es fuerte, no estamos preparados y vos decís, ¿por qué sí podemos matar una vaca con chanchito para ponerle el diminutivo? ¿Vos crees que vas a cambiar esa manera de pensar dentro de seis meses? No, no. No, no. Yo no puedo comer perro. No puedo comer. Yo entiendo su punto de vista. Y yo sé que para ellos todos los animales son iguales. No. Es que porque es una mascota no lo voy a comer. Pero yo no comería. No. No, no. No estamos preparados. Para nada. Bueno, ¿qué le deseas a las siguientes chicas? ¿Cómo las prepararías para mis grandes entonces? Que conozcan su país. Sí, que conozcan su país. Que estén convencidas de lo que van a ir a hacer. Que tengan siempre una buena energía. Que sean amables con todos, con todos, con el staff, con el maquillador, con todos. Tienen que ser siempre amables. Tienen que conocer también el país a donde van a representarnos. Y tienen que disfrutar. Yo disfrutaba en todo momento. Y eso es lo que se nota realmente y no... Es como que sos real cuando disfrutás y ellos ven también eso y... Bueno, señorita, felicidades. Muchas gracias. Gracias por todo lo que lograste. Natural, simpatía. Muchas gracias. Mira que he hecho muchas notas y siempre están como muy en pose. Vos estás naturalmente clara. Gracias, amor. Que te vaya muy bien. Gracias, amor. Muchas gracias. Esperamos ese restaurante pronto. Sí. Estás invitada, por supuesto. Gracias. Te acordaste. Sí, mamá. No. 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 No.